Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Antes de nada quiero que quede claro No es clickbait, ¿vale? En este canal a veces soy muy cerdo poniendo miniaturas y eso Pero nunca os he mentido en nada No es mentira, ¿vale? Hay un bug con el que puede ganar siempre Y además es facilísimo Os voy a enseñar como se hace en el vídeo Pero vamos, todo lo que necesitas es un compañero Y poder jugar en duos Y ya está Uno de los dos se sale en el autobús Y el que no se ha salido Gana aunque lo maten Lo único que tienes que quedarte es espesteando hasta que termine la partida Más fácil, imposible Encima no creo que sea baneable Porque es un bug que se puede hacer sin querer muy fácil O sea que Hasta que lo arreglen O sea, lo arreglarán Y no creo que banean ninguna cuenta por hacerlo Así que si no te des el paraguas Ya sabéis qué hacer De hecho yo lo conseguí así Porque los que veis más vídeos del canal Sabréis que soy malísimo Así que No lo he hecho por el paraguas ¿Vale? Lo he hecho por el vídeo Así que ya está No sé Me siento muy sucio de estas cosas Pero espero que lo disfrutéis igualmente Gracias por ver Amigos Si esto funciona Dale listo Es lo más roto Que ha pasado nunca Pero justo voy a actualizar Y no No tengo mucha fe Si te soy sincero Porque es que lo vi ayer Que se ve que ese bug salió ayer Salió O se publicó en Youtube ayer Entonces claro Eso en cuanto lo publican Es que tío Esto es lo típico de bug Que tienen que quitar rápido Tío Básicamente te da una win Sin ganar Ahora cuando estemos en el bus Tú Salte de la partida ¿Vale? Entonces lo único que hay que hacer es Te sales de la partida Tú Cuando estemos en el bus Y yo salto Y puedo jugar normal Y cuando me maten Me tengo que quedar Expectando Hasta que se acabe la partida Y cuando se acaba Deberían darme la win O sea No sale Vistoria Royale Ni nada de eso Pero te dan la misma experiencia Y te dan las mismas misiones Y si no tienes el paraguas Te lo dan Realmente esto No creo que sea paneable Si lo haces Porque el que lo descubrió Lo descubrió sin querer ¿Sabes? Porque su dúo se salió En completar Su dúo se salió Y él se quedó dentro Especiando la partida Porque llegaría hasta el final Y dijo bueno Ya quiero ver como acaba ¡Sospecha! Ah bueno Luce la partida Vale Salte, salte Salte del todo Vale Y ahora yo solo tengo que esperar Tengo que esperar A que me ejecuten No creo que sea muy difícil A ver Es que no creo Porque justo Has tenido que actualizarlo Y eso es un buen señal Tío Buah, sí Fortnite Es un gran juego ¡GAME! ¡Yes! Está rotísimo Mi amigo ¿Cómo estás vivo todavía? ¿Cómo coño estás vivo todavía? Ven aquí Joder La gente corriendo Tío Déjale correr Hombre Déjale correr ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ahora me va con tanta prisa! Siento comunicarse esto amigo Pero me voy a jugar A ver Por aquí había gente pegándose Míralo, míralo Le voy a caer encima No, no, no Espera, espera, espera No la mates No la mates en la aire No la mates en la aire Eso está feo Coño, que son dos Claro, es lo que tiene Juegos en dos, Miguel ¡Ah! Vale Ahora solo tengo que esperar ¡Oh! Ha salido mi tarjeta de Ha salido mi tarjeta de reinicio Matías Creo que todavía no lo he arreglado Eso no debería salir Porque tú estás muerto ya Ah, como si yo estuviese la partida Claro, entonces Mi tarjeta ha salido Y se ha quedado ahí Vale Espérate Espérate que luego funciona Espérate que lo mismo Funciona Buaf Matías, yo estoy pensando En la miniatura Y el título que voy a poner a esto ¿Cómo ganar siempre? Y voy a poner una foto Esta que sale en la Queens Y voy a poner ahí 54.000 millones de wins Ahora solo hay que esperar Me voy a poner a ver Twitter De mientras Bueno Pues aquí estamos Esperando Gamers Vale, pues Ya quedan solo 5 personas Eh Si funciona No debería Faltar mucho Para que se termine la partida Y a ver si va Ahora mismo estamos Especheando A dos pescados Han ganado por la tormenta Tío, vale Creo que ahora Solo tengo que ver Estadísticos de la partida Se vienen Y ya debería saber Me están dando mucha experiencia No sé si eso ha contado o no Vale Ahora Abandonar la partida Veamos si ha funcionado o no No me extrañaría nada Que lo hubieran arreglado De todas maneras Eh No, me han dado una ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué funciona, tío? Que era mi puto paraguas Que funciona, tío Que funciona Espera, espera Espera Un momento Epic Games Por favor Please Don't ban me ¿Vale? Esto es vuestra culpa Por no tener un juego Que funcione Como debería ¿Qué dices? Ya hay maneras guardas De conseguir Tienes paramos de la temporada Pero esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Epic Games Vale Si este vídeo Está así como un poco cutre Mmm Culpa mía ¿Vale? Es que quiero subirlo rápido Porque Bro Esto está Pero roto Pero de aquí a Calcuta De roto O sea, muy roto Yo juego como un pendejo Tú juegas Tú de hecho puedes jugar si quieres Puedes intentar ganar Si Si no ganas Vas a ganar de todas maneras Así que Bueno, Matías Buena suerte Venga Nos vemos Adiós, amigo Y ahora ya Cuando termine esta partida Debería ganar Te regalo, te regalo, te regalo Hola, compañero A mí me está ganando todavía Oh, vaya ¿Qué es esto que me han dado? ¿Qué es? Es un puto paraguas Madre mía Está randísimo Perfecto Es la hostia A ver, paraguas Yeah 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 Yeah, boy Los cheaters Los cheaters de Fortnite Like Suscribición El próximo vídeo Prometo que no será Una pedazo de mierda Pero es que esto tenía que subirlo Si, o sea O por tu ya va a gastar Si no lo hacía, ¿sabéis? Uh, 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 ur, ah, UU, ah, CHOES, RON, UH! Oh, muy hasta calor 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 Muy hasta calor